¡Fuerte el aplauso para Jesús en esta mañana! ¡Alguien tiene un gloria a Dios! ¡Gracias! ¡Amén! ¡Sí, Señor! ¡No hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios como tú! Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro Dios como tú. Diga, solo Jesús, solo Jesús, solo, solo Jesús, solo con Él me quedo. Dios en los cielos, Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro Dios como tú. ¡Que calma! ¡Que calma el resumiento, no hay otro Dios como tú! ¡Que cuesta mis cabellos, no hay otro Dios como tú! ¡Que conoce! ¡Que conoce! ¡Que conoce mis pensamientos, no hay otro Dios como tú! ¡Que sabe! ¡Que sabe! ¡Que sabe! ¡Que sabe! ¡Yo que siento! No hay otro Dios como tú! ¡No hay otro Dios como tú! ¡No hay otro Dios como tú! Ese es el Dios de los pentecostales Amén ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Díganos, no hay otro Dios No hay otro Dios No hay otro Dios Levanten sus manos No hay otro Dios sino tú A tu presencia A tu presencia Temblar la tierra No hay otro Dios No hay otro Dios como tú Solo Jesús Solo Jesús Solo, solo Jesús Solo con Él me quedo Dios en los cielos Dios en los cielos Dios en la tierra No hay otro Dios No hay otro Dios De calmar el recio viento No hay otro Dios No hay otro Dios Que cuentan mis cabellos No hay otro Dios No hay otro Dios ¿Qué conoce? Que conoce mis pensamientos No hay otro Dios Que sabe lo que siento Que sabe lo que siento No hay otro Dios No hay otro Dios No hay otro Dios Como mi Dios No hay otro Dios Vamos todos con la palma, vamos fuerte Aleluya Aleluya Te amamos oh Rey, te amamos Jesús Dígalo, no hay otro Dios No hay otro Dios No hay otro Dios No hay otro Dios sino tú A tu presencia A tu presencia teme a la tierra No hay otro Dios como tú Ustedes, ustedes, solo Jesús Solo, solo, solo con Él Dígalo, Dios en los cielos Dios en la tierra No hay otro Dios Que calma Que calma el recio viento No hay otro Dios Que cuenta mis cabellos Que cuenta mis cabellos No hay otro Dios No hay otro Dios Que conoce Que conoce mis pensamientos No hay otro Dios Que sabe Que sabe Lo que siento No hay otro Dios 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 Yo quiero que levanten sus manos en esta mañana Levanten sus manos ¿Sabe algo hermanos? Por la misericordia de Dios es que estamos en este lugar Creo que nosotros hoy debemos de estar agradecidos con Dios El Salmo dice Entra por su puerta con acción de gracias Por su satrio con alabanza Alabarle bendecir su nombre ¿Por qué? Porque Jehová es bueno Y porque para siempre es su misericordia ¿Hay alguien que está agradecido con Dios en esta hora? Si estamos respirando es por Dios ¿Sabe cuántos en este momento de pronto están entre la vida y la muerte en una clínica? ¿Sabe cuántos en este momento están debajo de un puente sin tener algo que comer? Que bueno que ellos conozcan el Dios que tenemos nosotros en este lugar ¿Por qué no levanta sus manos y canta esto con nosotros? Que calma el recio viento No hay otro Dios como tú Díganlo que cuentan mis cabellos Que cuentan mis cabellos No hay otro Dios No hay otro Dios como tú Que conoce Que conoce mis pensamientos No hay otro Dios como tú Que sabe lo que siento Que sabe lo que siento Díganlo fuerte No hay otro Dios como mi Dios Como mi Dios ¿Usted lo cree? No hay otro Dios como él Yo creo que se merece el mejor aplauso en esta mañana Como mi Dios No hay otro Dios como mi Dios como mi Dios Te amamos, oh Rey Te amamos Oh, si usted ama a Dios Díganle al Señor Denle lo mejor en esta mañana Denle lo mejor La Biblia dice Este pueblo he creado para mí Y mis alabanzas publicará Porque no publica las alabanzas de Dios Oh, Dios no ha creado robosas Dios no ha creado máquinas Dios ha creado seres humanos que le alaben Y glorifiquen en esta mañana Oh, usted no lo tiene que programar para aplaudir a Dios No, usted no lo tiene que programar para gritar a Dios Si usted quiere gritar aleluya Grite aleluya Si quiere gritar gloria a Dios Grite gloria a Dios Si quiere decirle Cristo te amo Díganle Cristo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo Díganle Cristo yo te amo No hay nadie como tú Diga su nombre, diga Jesús 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 ¿Y sabe por qué? Y no sé dónde es tu viera Si yo a ti Si yo a ti No te tuviera Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Al Dios que me ama 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 Ustedes, usted, usted diga Cristo yo te amo Cristo yo te amo Díganlo fuerte, díganlo fuerte, díganlo fuerte, díganlo fuerte, Cristo yo te amo No hay, no hay, no hay nadie como tú Diga Jesús Díganlo fuerte, 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 díganlo fuerte Jesús Levante su voz y diga y no sé Y no sé dónde es tu idea Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Al Dios que me ama Y no sé dónde está mi idea Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Valencia Valencia Te amamos hoy Te amamos hoy Aleluya Te adoramos Por un deseo Por un deseo de tu gloria Por un minuto nada más Dígale, todo daría Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Por un momento Por un momento en tu presencia Dígaselo a Dios Por un instante de tu amor Por un destreo Por un destreo Por un destreo de tu gloria Por un minuto Por un minuto nada más Dígale, todo daría Como daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Levanten Levante sus manos Y dégale Lleva Hombro 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 En ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hombro Hambro Que duele Que debilita Que desespera por ti De tu hambre de ti De tu presencia De tu fraganza De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera por ti Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un deseo de tu tarea Por un minuto nada más Tocaría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que hacer Levante su voz cerca le tengo hambre de ti De tu presencia De tu fraganza De tu presencia De tu presencia De tu fraganza 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 Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie No faltó Mi Señor Pobreza los pentecostales Dice La única razón de mi adoración Eres tú No los oigo, ¿cómo? El único Dice Mi única verdad Eres mi luz Mi único amor Y por siempre Eres amor Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Poderoso 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 Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Más fuerte Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Pero fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres grande y majestuoso